La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra presenta Pusés y Noticias, nuestro aporte a la comunidad Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Pusés y Noticias A continuación revisaremos los hechos más importantes de la cazona universitaria Bienvenidos Pusés y Noticias, nuestro aporte a la comunidad Iniciamos con el desarrollo de la información Arquicultura, una propuesta que innova A continuación la nota La divulgación cultural es del corazón de Arquicultura Un plan impulsado por la Escuela de Arquitectura Conferencias, ciclo de proyecciones audiovisuales y exposiciones Son parte de esta propuesta que empezó este mes Como esto tiene que ver con los alumnos Y para los alumnos y por los alumnos y para ellos En principio vamos a hacerlo con docentes de la escuela Y con los propios alumnos Vamos a iniciar este mes con una exposición de un docente Pero no es que hagamos la exposición de su obra Sino es una especie de producción en la que hay participación De alumnos y de la gente de Ibarra Y que será a finales del mes Y la siguiente será de vosotros La mayoría de los que estáis aquí Que estáis produciendo el futuro de esta ciudad Y que conviene que los que están aquí al lado Vayan dándose cuenta de lo que va a venir La programación empezó el 14 de enero Con el apoyo del municipio de Ibarra Y se desarrolló en el Auditorio Monseñor Leonidas Proaño Con el nombre de Arqui Ibarra Denominación que se desprende de la original Esto es Arqui Ibarra Arqui Ibarra es una iniciativa Que surge entre nosotros, Arquicultura Y el municipio de Ibarra Es decir, vamos a generar una serie de actos De divulgación cultural Con la INE Vamos, en la estimable ayuda de Carolina Que no sé dónde está Que sin ella sería absolutamente imposible Y vamos a intentar dinamizar El ambiente cultural Tanto de la propia escuela Como de la ciudad de Ibarra En esta ocasión Guido Pintado Reconocido profesional del área urbanística Tectó una capacitación Sobre la planificación urbana Hasta donde acudieron estudiantes Y docentes de la Escuela de Arquitectura El tema Que a mí me han pedido Que en este momento Les haga Tiene Una particularidad Es El conocimiento de la ciudad Básicamente Si no conocemos la ciudad No podríamos nosotros Planificar En los siguientes meses Se prevén nuevas jornadas culturales Que consoliden Arquicultura Continuamos informando La PUCESI Recibió un reconocimiento Por incentivar La movilidad sustentable La organización Ciudad Feliz Reconoció a la sede universitaria Este 21 de enero Por ampliar los espacios Dedicados a los ciclistas En un acto En el que estuvieron presentes Las principales autoridades De la sede El magíster Juan Manuel Mantilla Director de esta organización Entregó el certificado Este paso Que ustedes han dado Al facilitar A los chicos A las personas Que trabajan aquí Un espacio seguro Es algo importante Y nos ponemos a la orden Para seguir trabajando en eso Y nos encantaría Asesorarles gratuitamente En estos programas Al trabajo en bici Comentar que los estudiantes Vengan a la bici De una manera segura Y cuenten con nosotros En esta actividad La doctora María José Rubio Prorectora de la PUSESI Resaltó el trabajo Realizado por este grupo El cual está encaminado A concientizar a los ciudadanos Sobre el uso de la bicicleta Como alternativa saludable De movilidad Para mí pienso que Este espacio Que es en definitiva Pensar en los demás Es muy positivo Por supuesto La universidad Puede ir mentalizando Puede apoyar En estos espacios Más o menos En la medida Que también se vaya viendo La necesidad De hecho Si se ha ampliado El espacio Para aparcar bicicletas Es porque Se ha visto la necesidad Ciudad Feliz Desde el 2015 Felicita las acciones Que empresas Personas E instituciones Desarrollan En pos de mejorar La calidad de vida De los ibarreños Y la literatura Tiene que ser Una manera En la que La persona Pues pueda disfrutar Y pueda experimentar Otros mundos Otros espacios Otras ideas Enriquecerse De pronto Entrar en Contradicción Cuestionarse a sí mismo Bueno yo soy Daniel Daniel Díaz Yo vine a Ecuador Hace poco más De dos años Y estoy trabajando Aquí en la Católica de Ibarra Desde ese tiempo Desde el septiembre Del 2013 Y bueno Vine como coordinador Del área de lenguaje Y una de Las misiones Que me encomendaron Fue fundar Un club de lectura Así que nada Yo soy un amante De la lectura Y Empecé ya En el 2014 A investigar Otros tipos De clubes de lectura Las modalidades Que había La forma De adaptar Un club de lectura A la idiosincrasia Ecuatoriana O Ibarreña Ibarreña En general De aquí Del norte Del país La literatura Al final Es Un arte Y un arte Orientado Al placer A la belleza El especialista El especialista En otro ámbito De la información Estudiantes Realizaron Un city tour Para valorar El patrimonio local El 14 de enero Desde las 8.30 Hasta las 13 horas Los estudiantes De tercer nivel De la carrera De turismo De la PUSESI Organizaron Un tour En la urbe Ibarreña Con los alumnos De la unidad Educativa Católica La Victoria Una actividad Una actividad De vinculación De la escuela De gestión En empresas Turísticas Y hoteleras Gestur Como proyecto De vinculación Lo que queremos Hacer Es llegar Con un aporte Con los conocimientos Que se dan En las aulas En este caso A los estudiantes Jóvenes De las instituciones Educativas Estamos nosotros Aparte De que los estudiantes De la universidad Aportan Con sus conocimientos También se benefician De En este caso De la práctica Adquieren más experiencia En el área de estudio Que están Involucrados El grupo Visitó Entre otros sitios El obelisco Los parques La merced Y pedro moncayo El centro cultural El cuartel Y la laguna De Yehuarcocha Es un proyecto Súper importante En el que nuestros estudiantes Van a conocer Un poquito más Sobre la ciudad Los atractivos Turísticos Que tiene La astronomía Y Sobre todo Y para que ellos Puedan amar su ciudad Esta jornada Es complementaria A la realizada El 13 de enero Cuando los estudiantes De la Gestur Explicaron los atractivos E historia del cantón Delegación de caficultores Visitó la Pusessi A continuación La nota Eduardo Varela Presidente De la Asociación Artesanal De Caficultores Río Intag Junto a estudiantes De la Universidad De Cornell Estados Unidos Visitaron El campus De la Pusessi El 15 de enero En esta actividad Se reunieron Con docentes De la Escuela De Ciencias Agrícolas Y Ambientales ECA Y recorrieron Las instalaciones Esta cita Se concretó Previo a la firma Del convenio marco Entre las dos instituciones Varela aspira A través de esta alianza Fortalecer La cadena productiva Del café Y acercar La academia Con el campo Los estudiantes Extranjeros Están ya Involucrados En un proyecto Para contribuir Al trabajo De los caficultores De Intag También se sintieron Emocionados De conocer Otros estudiantes Universitarios Sus ideas Y propuestas Dentro de este plan Por ahora Las dos instituciones Precisan los detalles Para consolidar Este acuerdo Pusesi La cámara viajera Cotococha Es una comunidad Que se localiza En la ciudad De Puyo Pastaza Vía Morona En el kilómetro 7 Esta comunidad Es uno de los puntos Estratégicos Que visibilizan Identidad cultural Del pueblo quichua De la Amazonía Ecuatoriana Cruzar el puente Colgante Sobre el río Puyo Es el camino A seguir Para llegar Al centro De la comunidad En donde el jefe O encargado De la comuna Le dará La bienvenida Y hará Una breve explicación Sobre una labor De turismo comunitario Que comenzó Hace 70 años Aquí casi todas Las comunidades Provienen de una Sola familia El árbol De un solo árbol Que me oló Cabañas de caña guadúa Madera Y paja Son elementos Que componen La arquitectura Del lugar Sin olvidar La riqueza natural Que lo rodea En compañía De jóvenes indígenas Puede trasladarse A un rincón De selva A 10 minutos De la comunidad Maraviliarse De la flor Y fauna Es la especialidad A esto se añade La recolección De hojas de achira Y bijao Que servirán Para la preparación Del plato típico De la región El maito De regreso A la comunidad Una mujer Encargada De la gastronomía Del lugar Le mostrará La preparación Del maito Y otros alimentos Que complementan Este platillo Al terminar Realizar algunas Labores recreativas Le permitirán Establecer más Confianza Con los jóvenes Y niños De la comuna Sin olvidar La visita Al museo artesanal En donde se puede Identificar Las habilidades De las mujeres En la elaboración De bisutería A base de semillas En la noche Puede compartir De danza Y jovialidad Sea como espectador O participante De los bailes Tradicionales Que los habitantes Se tienen preparado Cotococha La alternativa Para vivir Una experiencia singular Rodeado De la identidad Cultural De un pueblo Próspero Reportó Para Pusesi La Cámara Viajera Tatiana Torres Proyecto Mini Chefs Se desarrolla En la cazona Universitaria A continuación Más detalles Estudiantes De la unidad Educativa Católica La Victoria Participaron Por segunda ocasión En el proyecto De vinculación Denominado Mini Chefs Emprendido Por la escuela De gestión En empresas Turísticas Y hoteleras Gestur De la Pusesi Es para dar continuidad En cuanto al proyecto Que se inició En junio Del 2015 Justamente es para Que los niños No se olviden Hacer un seguimiento Y lograr el objetivo General del proyecto Entonces Se pretende Ampliar esto A otras unidades Educativas Siempre y cuando El tiempo Sea beneficioso Y benévolo Con nosotros Este segundo ciclo Inició el 18 de enero Con los niños De educación Inicial Tres años Primero nos ayuda A fortalecer Los conocimientos De aprendizaje De los niños Y a la vez También La integración Y eso van los niños Y lo realizan También en casa Con sus padres Las actividades Durarán 10 días Tiempo en que Los infantes Trabajarán Con la técnica De garnish Proceso para la preparación Y decoración De alimentos Es una bonita experiencia Ya que compartes Con niños Y haces Que desarrolle Su motricidad Y también Están conociendo Sobre la alimentación Saludable Y que ahora Es muy importante Y mucho más Si lo hacemos Con frutas Los participantes Serán niños Y niñas De educación inicial Hasta tercer año De educación general Básica Es una grata experiencia Compartir Porque así Ponemos en práctica Los pequeños conocimientos Que nosotros tenemos Y por qué no Compartir con los niños En total Son 32 estudiantes De noveno nivel De la carrera De gastronomía Quienes apoyan Este proyecto Que tiene Por objetivo central Erradicar La discriminación Por género En la cocina Y aprender A distinguir Las bondades De los alimentos Con el fin De promover Una adecuada nutrición Reporto Para Pusesi Noticias Santiago Fernando Romero Hemos llegado Hemos llegado a la parte Final de Pusesi Noticias Gracias por su sintonía Revise esta y más información En nuestros sitios web Hasta la próxima semana Pusesi Noticias Nuestro aporte A la comunidad Música 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 Gracias por ver el video.